...que son los medios de comunicación los que quieren destruir al partido de los trabajadores. Bueno, ahí como escuchan, se escucha claramente, ¿no? Hay un mensaje a Macri. Fuera Macri, dicen. ¡Fora Macri! 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 Bueno, ¿escuchabas Franco? Sí, 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 perfectamente. El clima es de militancia política como la Argentina lo ha vivido en su momento, ¿no? Hay tensión, hay mucho mal humor por la decisión de hoy forzar a Lula. ¡Fora Macri!